La universidad es una gran fortaleza para la cultura del país y su vínculo con la sociedad, donde el papel del partido es esencial. Así se expresaron delegados en la comisión del octavo congreso, que analiza el funcionamiento y trabajo ideológico del partido, dirigida por el segundo secretario del Comité Central, José Ramón Machado Ventura. Es necesario también continuar reforzando la comunicación institucional. Comunicación institucional que revierte cada vez más importancia en la comunicación hombre a hombre, de manera que se mantengan informados todos nuestros trabajadores y estudiantes. Y los perfiles institucionales hoy en la actualidad constituyen una herramienta eficiente para la conducción del trabajo político ideológico y de la formación de valores en nuestra universidad. En este contexto, la enseñanza de la historia y el marxismo, merece atención permanente, por lo que es necesario seguir potenciando la superación de profesores con jóvenes mejor preparados. Hay una necesidad de buscar la fortaleza de los claustros de marxismo historia en nuestras universidades y en nuestras universidades.